El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Me desvado saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Y sabes que te quiero con todo el corazón Te amo y te extraño quiero verte junto a mí Abrazados de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia saber que no es de ti Oh baby Oh baby Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Me quemo por dentro por sentir tu amor Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Por hoy, por hoy ¡Suscríbete!